Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al Ámbito, el espacio en donde analizamos, comentamos e informamos sobre todos los temas del deporte. En la derrota de Junior ante Millonarios, lo que más se destacó fue el rendimiento de Jefferson Martínez. El arquero antioqueño asumió como titular ante la ausencia de Sebastián Viera y fue importante para evitar una derrota más amplia del equipo Tiburón. Perdón, de las buenas noticias que deja la noche para nosotros, lo de Martínez, yo no lo conocía de verlo atajar ni nada, pero hoy la verdad que estuvo muy bien, en un momento difícil, es cuando se ven las personas. Creo que desde que llegué a casa sabía que iba a ser una competencia difícil, siempre me tracé a trabajarme para el momento que llegara la oportunidad poder responder y bueno, ahora como dice el profe, en ese momento que estamos viviendo complicado, no solamente la expulsión, sino también tantos lesionados, toca estar 100 puntos y gracias a Dios soy un bendecido y esta noche se pudo hacer una buena actuación, pero al final de cuentas no sirve para nada, porque no nos llevamos de resultados, que era lo que necesitábamos. Cabe destacar que Sebastián Viera ya cumplió la fecha de sanción estipulada por la Di Mayor y estará disponible para el compromiso ante Independiente Santa Fe. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe seguir siendo titular Jefferson Martínez o debe regresar Sebastián Viera nuevamente al arco titular de Junior? Pueden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. No olviden seguir nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Soy Jordana Humada para El Ámbito. El Ámbito. El Ámbito.